Música 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 Ya no vuelvo a escapar yo mi firma, mi papel que no haya leído, ya no quiero que vuelva a pasarme, lo que un día me pasara contigo, con firmar un café sin edad, la gracia se cambió mi destino. Música Ahora vamos por rumos distintos, para quien haga su camino, tú te vas a buscar quien te quiera, no voy a tomar para ver si te olvido, y a pesar de vivir separado, no olvidarte mi amor no he podido. Música